Nos encontramos en la 12 avenida y 18 calle de la zona 10 de Misco, precisamente en la colonia Villa Marina. Ya que ustedes pueden observar el riesgo y el peligro que existe acá para los vecinos de este sector. Ellos pues han hecho una llamada y han manifestado que desde hace varios días, ellos han dado la alerta a la municipalidad de este municipio, tomando en cuenta el riesgo que existe para ellos, para las personas que transitan acá en sus vehículos, porque observen ustedes cómo se encuentran colgando la parte de este poste, únicamente sostenida por esos alambres que se observan ahí, esos alambres grises, porque vienen vehículos a excesiva velocidad. Incluso podemos observar acá que todavía hay pedazos de vidrio, donde los vehículos han venido a impactar en contra de estas paredes e incluso en contra de este poste. Pero nunca lo vienen a componer, no sé, motivos, a ver, como uno no puede obligar a nadie, ¿no? Entonces, la verdad, pues aquí nos han dejado, no sé, ¿por qué nos han olvidado? Los accidentes, los carros que vienen, los taxis que trabajan, el rano, el rápido que van, se accidentan ahí, ese sector que van. Vean ustedes aquí el trabajo que los mismos vecinos han hecho. Ellos consiguieron un cable del mismo material y tiene sostenido, en este caso, el cable más pesado. Otros, pues aún continúan sobre la calle, este que se encuentra por acá, en medio de los postes, ¿verdad? Que colinda con esta residencia, con el numeral 18-95. Y de esa forma evitar que el poste caiga en su totalidad.